del aeropuerto internacional Mariscal Sucre, donde se prevé que sean almacenadas las vacunas para el coronavirus y el traslado desde el desembarque hasta esta zona, lo realizará la empresa operadora logística del aeropuerto Tabacarsene. Que tiene camiones refrigerados en el área, esas camiones toman una vía interna de aproximadamente 2.5 kilómetros hasta llegar a este sublugar que es el centro logístico de carga, donde están todas las facilidades para que se pueda desaduanizar la mercadería. La meta aquí, dicen, es cuidar de todas las maneras posibles que no se rompa la cadena de frío, pues la vacuna debe ser preservada a menos 70 grados. Una vez que ya lleguen acá, ellos van a estar en sus propios contenedores, los cuales requieren de hielo seco. Entonces, ahí la empresa ya viene, la empresa de Pfizer ya viene con los contenedores equipados para que esto se pueda mantener unas horas aquí en Tabacarsene hasta que se haga el proceso de desorganización. Así es, en esta ocasión las vacunas no se quedarán aquí mucho tiempo, pues enseguida serán remitidas al Ministerio de Salud Pública responsables de cargamento. Luis Galárraga, director de comunicación de Keyport, afirma que todo el personal está capacitado para esta llegada histórica. Así que pues estamos ya a la espera de que nos lleguen las confirmaciones de itinerarios de vuelos, etcétera, para poder ya meterlo en la planificación final de las operaciones. Sin embargo, desde Tabacarsene se indica que se ha llegado a una alianza con una empresa extranjera, esto para adquirir refrigeradores y congeladores, implementos que llegarán al país el próximo mes y que servirán para el siguiente lote de vacunas. Entonces, nosotros nos contratamos con ellos para tener ocho congeladores aquí ubicados en nuestra zona de distribución. Los ocho congeladores tienen espacio para almacenar hasta dos millones de vacunas a temperaturas de menos 80 grados, 20 grados y de menos 8 a 2 grados. Informo, Marín Jaramillo. Gracias.